¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué potra! ¡Qué potra! ¡Gana el Barça! ¡Se vuelven a colocar a 9 puntos! ¡Era una oportunidad única! ¡Una oportunidad única de que el Real Madrid petería de sí mismo para colocarse a tan solo 3 del Barça! ¡Y la realidad es que se han vuelto a colocar a 9! ¡Han habido muchas cosas en el partido! ¡Han habido santos bajados del cielo! Marcandreter y Stengen salvando muchísimo al Barça y hasta una mano de Muniain salvando también el Barça ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¿Cómo otra vez aquí en JKC Live? Bienvenidos a un nuevo vídeo una crónica en el coche necesito desahogarme porque estoy entre rabia de lo que pudo ser y al final no fue siento indignación me ha jodido muchísimo el partido de hoy tenía muchas esperanzas como bien habéis podido ver en mi previa tenía muchas esperanzas en este partido en Salmamés pero antes de comenzar bueno, lo he dicho lo de siempre os voy a aconsejar la mejor aplicación de fútbol para seguir todas las noticias Barça-Real Madrid también para seguir todos los partidos minuto a minuto también podéis ver todo el calendario porque se acercan clásicos aún así se acercan partidos tochos llegamos ya bueno, pues acercándonos al final de temporada y ahí en Guafútbol lo puedes ver todo gratis y fácil de usar ¿vale? así que os voy a dejar el link de descarga en la descripción ya lo vamos con el partido 0-1 gana el Barça en el San Mamés un partido donde pues bueno el Atleti Club empezó con mucha presión arriba y pues bueno con avisos serios de Nico Williams e Iñaki Nico Williams e Iñaki los dos hermanos amenazando mucho al Barça y bueno un marcante de este en que está en un prime que realmente si no es la defensa es el guardameta alemán Berenguer que incluso dos palos es decir hoy el Barça tiene una puta suerte que te cagas ¿vale? hoy el Barça tiene una suerte impresionante el Barça que hasta el 90 más o menos llevaba solamente un remate a puerta un remate a puerta al Barça pero bueno que lo he dicho entre Trestegen y esa mano final de Muniain anulando finalmente Gil Manzano para que luego hablen de que Gil Manzano es madridista y tal que sí ahora vamos a opinar de la mano de la jugada del gol anulado al Atleti Club pero aquí se os va a caer ya el mito a muchos culeres de que Gil Manzano es madridista y que siempre perjudica al Barça ¿vale? vamos a entrar ahora a ello el Barça por lo dicho al final ha hecho lo más importante que es seguir sumando de 3 en 3 se vuelve a colocar a 9 del Real Madrid y yo pues ya aquí independientemente de lo que pase en el Clásico no veo ya no remontar el Real Madrid os dije en la previa que la única luz que veía a una posible remontada es que el Barça hoy pinchara y luego en el Clásico ganáramos si no no veía opción entonces yo ya es que pese a que el Barça no convenzca porque el Barça no ha convencido un juego no ha convencido un juego el Barça pese a la llegada de Lewandowski y tal ya sabía yo que Lewandowski hoy no va a marcar así que bueno el que sigue está marcando y está marcando incluso partidos decisivos la mochila la está llevando Rafinha la mochila la está llevando Rafinha otro gol otro gol que por cierto lo había anulado el Linier por fuera de juego luego se fueron al Bar y el fuera de juego vamos mis cojones fuera de juego era como un medio metro que estaba habilitado pero bueno en definitiva vamos también al lío con la alineación titular Ter Stegen defensa para mí sorpresiva Sergi Roberto Koundé Christensen y Valde partidazo de Valde por cierto centro del campo para Busquets Frenkie de Jong y Gaby arriba Ferran con Lewandowski y Rafinha el partido me ha puesto de un nervio de un nervio que estoy hasta por subir el vídeo reacción porque no veáis tú como me he chinado como me he chinado de fallo 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 del Atletic fallo del Atletic y el palo y Ter Stegen que Ter Stegen que de repente parece un pulpo macho Ter Stegen que no para de sacar manos santísimas hoy que también incluso no estaba Araujo y dije mira sin Ronald Araujo encima sin Ronald Araujo sin Pedri sin Dembélé oye el Barça pincha mis cojones no han pinchado me cago un satanás hoy era el puto día hoy era el puto día es increíble que rabia me está dando te lo juro es que tengo una rabia pienso en el partido todavía lo tengo aquí metido y que me da rabia es que reventaría el dado de este antiestrés tengo mucha rabia es que no puedo analizar un partido serio en la vena de un aficionado ahora mismo no puedo pero bueno en definitiva voy a hacer lo que pueda luego si queréis incluso estaré en mi canal de Twitch después de cenar o sea se ha dado entre un par de horitas alrededor de las 12 12 y media estaré en mi canal de Twitch jkclife tv sígueme ya porque se vienen reacciones las declaraciones y también revisaremos las jugadas polémicas revisaremos el partido en sí tal y os espero ahí vale os espero ahí en mi canal de Twitch jkclife tv lo dicho al final el Barça pues ha ganado con ese gol de Rafinha que ha marcado cerca del descanso con la última jugada de la primera parte buen gol Busquets habilita a Rafinha que empotra al guardameta del Atletic insisto habían pitado fuera de juego pero luego se ha concebido bien el gol para mí evidentemente era gol porque se mostró luego las líneas que estaban incluso no estaban ni casi juntas y luego después de que incluso el Atletic cerca del 70 porque realmente el partido estaba un poco muerto cerca del 70 75 se empezó a venir para arriba entró Iker Muniain que puso a prueba a 3-10 con un disparo de rosca tremendo con amenazas de Nico y que Iñaki Williams en el 87 marca para el Atletic Club un pase largo a la carrera a la espalda de la defensa del Barça deja muy atrás a Marcos Alonso que había entrado en la segunda parte Valdelepe sigue por detrás no llega al final bate a Ter Stegen yo celebrando si veis las reacciones chicos estaba súper loco yo ahí vamos hostia aquí se puede se puede y al final pues bueno Gil Manzano anulado y resulta que ha sido anulado porque en la recuperación del Atletic Club para esa jugada Muniain parece que le halla con la mano yo por lo que he visto de momento luego en Twitch analizaremos un poco mejor de momento yo creo que es mano no creo que es mano para mí es mano de momento hablando luego si ponemos un poco de zoom y ya lo veremos insisto hay mucha gente que dice no es que le da con el hombro no sé qué yo creo que le da en la mano y luego le da con el hombro o sea le da la mano el apedado está aquí y luego le da con el hombro pero creo que antes le da en la mano entonces muy a mi pesar me parece que está bien anulado me parece que está bien anulado las cosas como son es lo que hay chicos el Atlético ha tenido mala suerte y los madridistas pues también porque estábamos anhelando de que hoy el Barça pinchara para estar bien ahí armados para el clásico y oye no ha podido ser no ha podido ser ha habido también una incógnita en el partido y es que en el 30 de encuentro han vuelto a llover billetes ¿no? hay mucha gente que en el directo me decía pero si realmente se ha visto un billete ya es porque la emisión ¿no? de Azón no ha querido grabar ese momento no ha querido grabar ese momento y sí que podéis ver fotos ¿no? incluso en Twitter y tal que ha habido pues lluvia de parece de billetes ¿no? de esos billetes así preparados con el caso Neve y tal ¿no? en fin en definitiva chicos estadísticas 15 remates del Atleti Club 15 remates 5 a puerta 10 remates del Barça 2 a puerta insisto 1 a puerta en todo el partido hasta el final que luego pues no sé cómo rematar 1 a puerta ¿eh? y el Barça pues sigue con ese con ese rollo ¿no? el estilo cruzista tal estilo posesión tal la posesión sí pero es que ya vais con el unocerismo que tan criticado ha sido con el Real Madrid por no jugar muy bien y ganar ahí por la mínima o con remontadas y tal tan criticado que ha sido el Real Madrid por parte de muchos clubes lo digo todos ¿eh? y que oye hasta yo he criticado es decir que pese a que el Real Madrid muchas veces ha ganado así yo también he criticado mucho al Atleti en plan pero si ganan por 1-0 por la mínima estos van a caer cuando menos nos esperemos estos caen ya vamos con el 1-0 este llega un momento que no cada día es fiesta pero bueno en el caso del Barça cada día es fiesta parece cada día es fiesta porque no veas tú 0-1-1-0 0-1-1-0 0-1-1-0 o por la mínima tal 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 ya estoy hasta la polla coño también estoy hasta los huevos estoy hasta los huevos con el unocerismo ya del Barça coño que pinchen de una vez hostia pinchan contra que menos te lo esperas contra el Almería ¿eh? y luego cuando ves un partido complicado y dices aquí vas a tener que pinchar no me jodas tío encima la estadística que puse tío que en San Mames han perdido un montón de partidos el Barça pero un montón casi casi el doble de lo que han ganado y dices coño hoy toca ¿no? o sea hoy toca y es que ves el partido y es que tendría que haber tocado pero oye entre 3-3 entre 3-3 con un lado y tal en fin entre los palos es una putada es una putada voy a poner notas a los jugadores del Barça y voy a cenar algo porque es que al final me he dejado la garganta me he dejado la garganta y luego nos veremos en Twitch nos veremos en Twitch la verdad estoy hasta los huevos estoy hasta los huevos del Barça que no puedo pinchar ya estoy hasta los huevos del Barça macho que bien me hubiese venido esta derrota del Barça la verdad que bien me hubiese venido tío que bien me hubiese venido tío a ver notas Ter Stegen le pongo un 10 a Ter Stegen le pongo un 10 a Alejandro Valde le pongo un 9 a Sergi Roberto le pongo un 5 a Koundé le pongo un 7 y medio a Christensen le pongo un 7 a Busquets le pongo un 6 a Frenkie de Jong le pongo un 5 y medio al señor Gabi le pongo un 5 a Rafinha le pongo un 8 y medio a Lewandowski le pongo un 5 un 5 y a Ferran le pongo un 3 y medio luego ha salido la segunda parte Ansufati ha salido Kessier ha salido Marcos Alonso ha salido también Alarcón unos cuantos minutos etcétera que no vamos a verlo ahora porque tampoco han jugado mucho en fin chicos nos vemos en un siguiente vídeo y nos vemos ahora en Twitch JKCLFTV te espero por ahí para analizar un poquito más el partido declaraciones de Xavi de los jugadores y también para analizar esa jugada polémica porque muchos dicen es hombro otros mano para mí yo consigo que es mano pero lo veremos un poquito más de cerca nos vemos a tomar por culo